Soy estudiante de la escuela Alberto Chandy, estoy en sexto grado y voy a contar la diferencia entre esta escuela y la pasada. En esta escuela es mejor porque ya hay más espacio, las aulas son más grandes, no hay tanta olla como en la otra y aquí no pasamos tanto calor porque en la otra los adánicos casi no echaban mucho viento entonces hacía mucho calor y aquí tenemos pizarras más grandes y también aquí hay más espacio y tenemos bastante para recorrer y también no es como en la otra que digamos había como mucho barro en todo lado entonces aquí ya no nos ensuciamos tanto y es mejor para nosotros. Es un honor para mí poder expresar estas palabras sin presencia de carlos que cada expresado. Y más aún que ser la voz de mi escuela, nosotros los estudiantes estamos muy emocionados de estar en esta hermosa construcción. Las aulas que son un espacio de aprendizaje, las zonas verdes, los pasillos, rampas y escaleras, eso y mucho más. Todos los estudiantes estamos muy felices de recibir clases en una escuela tan bonita. Yamil y Briana son parte de los 400 estudiantes de Ciudad Neily en Corredores de Punta Arenas que regresaron a las clases completamente presenciales este año en un moderno y gran edificio de dos niveles que fue construido durante la pandemia. Luego de estar en un espacio alquilado durante dos años, los estudiantes de la Escuela Alberto Echandi Montero estrenaron el renovado Centro Educativo en el que se invirtieron 1.355 millones de colones. El presidente de la República, Carlos Alvarado, el ministro de Educación Pública, Steven González y la ministra de Economía, Industria y Coordinadora de la Región Brunca, Victoria Hernández recorrieron las instalaciones de la escuela que es una de las más grandes de la región. Este curso lectivo 2022 inició de manera 100% presencial también en la zona sur. Hoy estuvimos en la Escuela Alberto Echandi en Ciudad Neily donde más de 400 estudiantes inauguraron el curso lectivo en una infraestructura totalmente nueva, una inversión de más de 1.355 millones de colones. Es la escuela principal del Cantón de Corredores, la más grande de todo el cantón. Y después de muchos años de espera y de un trabajo muy importante de la dirección de la Junta de la Escuela y también de la Dirección de Infraestructura Educativa, finalmente se inauguró esta importante inversión para la zona sur, al igual que otros centros educativos de la zona como la Escuela Central de Río Claro entre otras infraestructuras que han sido atendidas en esta administración como parte de los planes de inversiones que ha ejecutado la Dirección de Infraestructura para un total de más de 170 mil millones de colones invertidos en infraestructura en todo el país durante los últimos cuatro años. Como parte de las mejoras en la Casa de Estudios se construyó un edificio de dos niveles con 11 aulas académicas, talleres para música y artes, comedor estudiantil y baterías sanitarias. Además se levantaron cinco aulas de preescolar que garantizó la accesibilidad de las personas con discapacidad y se hicieron obras complementarias y electromecánicas así como espacios verdes para el disfrute del estudiantado conformado por 402 personas. La Escuela Alberto Echandi Montero nació en 1960. Las mejoras que se ven hoy comenzaron el 11 de mayo de 2020 luego de resolver varias apelaciones realizadas por empresas constructoras. La inversión fue de 1.355 millones de colones del Ministerio de Educación Pública y los trabajos concluyeron en diciembre de 2021.